Muy bien chicos, en el siguiente ejercicio nos dice, si reacción en A y reacción en B son las reacciones entre los bloques M y M, para casos A y B respectivamente, aquí está primer caso, segundo caso, calcule la relación RA entre RB, no tome en cuenta el arrozamiento y considere la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Chicos, acá algo sencillo, vemos acá una fuerza se está aplicando hacia la derecha, entonces eso va a producir que el móvil se mueva a una aceleración y se va a mover hacia la derecha, porque la fuerza está hacia la derecha. Y acá tenemos la misma fuerza, pero ahora hacia la izquierda. Nosotros podemos intuir rápidamente que la aceleración es la misma, porque se están aplicando para diferentes lugares nada más, solamente en diferentes sentidos. Si no has entendido esto, pues al final voy a hacer con la fórmula, o si no, creo que está fácil de entender, es la misma fuerza para ambos. Es la misma fuerza para ambos, entonces la aceleración es la misma para ambos, pero solamente en direcciones contrarias, en sentidos contrarios. ¿Ya? Muy bien, creo que se han entendido hasta ahí, ¿no? Para avanzar rápido. Ahora, en el caso A, vamos a aislar este bloque de acá. ¿Sí? ¿Sí? O de repente el bloque de aquí. Cualquiera. ¿Qué bloque quieres? Para el caso A. Ah, es con mayúscula. Para el caso A. ¿Qué te parece si aislamos el bloque pequeño? Este de acá. Entonces nos va a quedar así. Por acá tenemos. Y por acá nosotros tenemos el bloque A. Ya está. El bloque es chiquitito. Con una masa M minúscula. ¿Sí? ¿Qué fuerzas están alrededor de este bloque pequeñito? Ninguna, pues no, porque esta fuerza solamente está tocando a él. No está tocando al bloque M. Solamente lo está tocando a él. Por lo tanto, acá la única fuerza que habría es esta fuerza que tenemos acá de contacto, que se llama fuerza normal. Claro, pero esta fuerza normal de contacto, en este caso, lo están llamando una reacción. Que es la reacción para el caso A. Es decir, lo vamos a llamar reacción A. Listo. ¿Hay más? No hay más, ¿no? No hay más fuerzas que le están tocando. Obviamente la del piso, pero estamos estudiando solamente en el eje X. Bien. La aceleración, ¿hacia dónde va? Hacia la izquierda. La aceleración, perdón, va hacia la derecha. Listo. Aplicamos la fórmula. Sumatorio de fuerzas es igual a la masa multiplicado por la aceleración. O nosotros estamos hablando con fuerza resultante, que es lo mismo. Fuerza resultante. Todas las fuerzas. Si la reacción, es decir, si esta fuerza va en sentido igual que la aceleración, es decir, los dos van hacia la derecha, es positivo. Si va al contrario, es negativo. Pero como la única reacción que tenemos es esta y va hacia la derecha, esa nada más sería la fuerza. La reacción en A es M minúscula por A. Listo. Lo que hemos hecho acá, lo vamos a hacer para el caso B. En el caso B, el que vamos a aislar ahora va a ser el de aquí. Este bloque es el que vamos a aislar. Entonces. Hacemos igual. Ponemos por acá. Ahí está. Bloque B tiene una masa M mayúscula. ¿Qué fuerzas están alrededor de él? Pues casi ninguna, ¿no? La única que tenemos es esta normal que está acá. Esta fuerza normal que está acá. Por el contacto del bloque. Sí, acá también por el contacto era. Acá también por el contacto. En cambio, ¿esta fuerza F? No, pues. Porque esta fuerza F solamente afecta al bloquecito de acá. Más no al que estamos estudiando separado. Entonces, la única fuerza que va a haber es esta que está acá. Ya hemos dicho. Y el ejercicio lo está llamando reacción en B. Reacción en B. Listo. Chicos, la aceleración hacia donde dijimos que iba. Hacia la izquierda. Ya la hemos analizado. La aceleración iba hacia la izquierda. Bien. Fórmula. Fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Fuerza resultante. Solamente tenemos una fuerza que va hacia la izquierda. Si la fuerza va hacia la izquierda y la aceleración hacia el mismo sentido, hacia la izquierda, se considera positivo. Entonces, reacción en B es igual. La masa. En este caso, la masa es M mayúscula. Ya no es M minúscula. Multiplicado por la aceleración. Listo. Chicos, tenemos dos formulitas. La primera fórmula y la segunda fórmula. ¿Qué vamos a hacer? Agarramos uno y lo dividimos entre dos. Y vamos a tener así. RA dividido entre RB. Es decir, tenemos RA dividido entre RB. Va a ser igual. ¿Cuánto vale RA? La masa por A dividido entre la masa por A. Hay A. Como A y A son iguales, quiere decir que la reacción en A dividido entre la reacción en B es igual a M minúscula dividido entre M mayúscula. Listo, chicos. Listo, chicos. Ahí tendríamos la fórmula, ¿no? Ahí tendríamos la solución. Bien. La clave. La A de avión. Avión.